La defensoría tiene que ser independiente de cualquier ideología, porque los derechos humanos están por encima. ¿Promete usted, por Dios y por la patria, ejercer fielmente el cargo de defensor del pueblo para el que ha sido elegido? Sí, prometo. Josué Gutiérrez juró como defensor del pueblo en una ceremonia presidida por el presidente del Congreso, José William Zapata, que se llevó a cabo en la sala Raúl Porras Barrenechea en el Congreso. Señor Josué Manuel Gutiérrez Condo, ¿promete usted, por Dios y por la patria, ejercer fielmente el cargo de defensor del pueblo para el que ha sido elegido? Sí, prometo. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Muchas gracias, presidente. William Zapata defendió al Congreso por la votación por el nuevo defensor del pueblo previo al mensaje de Josué Gutiérrez. El respeto a las instituciones ha sido siempre fundamental para el sistema político democrático y representa no solo la garantía del Estado de Derecho, sino también la defensa de los ciudadanos y la seguridad del respeto a su dignidad y a su integridad. Si bien la democracia se instaló con la clásica división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el paso del tiempo se produjo una evolución natural que ha determinado ahora que ahora tengamos una democracia moderna, con elementos complementarios e instituciones sin las cuales no se puede entender el mundo del siglo XXI. Es así que en nuestro país se ha incorporado a la Constitución Política del Perú desde 1993 la figura del Defensor del Pueblo, cuyo como órgano constitucional autónomo, cuya misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la Administración del Estado y la prestación de los servicios públicos a la población. El Congreso de la República, dentro de sus atribuciones constitucionales, tiene la responsabilidad de elegir al Defensor del Pueblo con el voto de al menos dos tercios del número legal de sus integrantes. Es, por tanto, una votación calificada de 87 votos o más, que requiere, por tanto, un amplio diálogo y consenso. La elección del Defensor del Pueblo no depende de una bancada ni de tres bancadas. Requiere, tal como lo demanda la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, de una suma de votos de varias bancadas, de modo tal que formen una mayoría. De esta manera, el Congreso ha cumplido con la responsabilidad de elegir al Defensor del Pueblo, señor Josué Gutiérrez Kondo. Así, el exabogado del líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, sucedió a la Defensora del Pueblo, Interina Eliana Rebollar, quien se hizo cargo de la institución desde que el antiguo titular, Walter Gutiérrez, renunciara por el vencimiento de su mandato. Que también nos están viendo a través de las plataformas, porque hoy viernes la mayoría va a sus respectivas provincias, y gracias por quienes hayan hecho el esfuerzo de quedarse el día de hoy para poder compartir juntos esta reflexión y este reto. Finalmente, la Defensoría tiene que ser independiente de cualquier ideología, porque los derechos humanos están por encima. La Defensoría no puede ser tienda de un partido político. No obstante, debo reconocer la participación activa en la política nacional de fuerza popular representada en este Parlamento, de Perú Libre representado en este Parlamento, de Podemos Perú representado en este Parlamento, de Somos Perú representado en este Parlamento, Renovación Popular, Avanza País y otros partidos. Y por qué no, mi gratitud a las distintas bancadas, además, como el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Juntos por el Perú, y otras bancadas existentes en el Parlamento. Señor Presidente, con mucha humildad le digo, tenga usted en la Defensoría a un funcionario que se dirige a usted para coadyuvar en su esfuerzo de hacer institucionalidad democrática y fortalecer la democracia en el Perú. Las libertades deben ser irrestrictas cuando se refiere al pensamiento, a la expresión y a la libertad de prensa. Sin condicionamiento. La libertad de prensa es la garantía de la democracia. Pero también sus propios estamentos de control y de supervisión interno deben trabajar más. Porque sí hay que reconocer que hay excesos, hay vejamen, humillación, utilizando los medios de comunicación. En verdad hubiera querido que mis hijos estuvieran aquí, pero quieren mantenerse aislados de estos avatares de la vida. Yo estoy preparado para enfrentarme, creo, encuentro fortaleza en mi vida a cada momento, porque soy creyente y sé que si estoy con Dios nadie va a poder con Él. Y yo voy a estar siempre abrazando esa propuesta de dirigir todos mis actos y encaminarlos dentro de la senda del bien. y si hay que corregir muchas cosas, hay que hacerlo. Presidente, termino pidiéndole al país el derecho de la duda. Que me permitan servirle desde este espacio. Y desde este espacio hacer todo lo que humanamente se puede hacer en bien de los que menos tienen, en bien de quienes han visto vulnerados sus derechos. Ahí estará una defensoría. Muchísimas gracias, señor presidente. La defensoría debe ser independiente de cualquier ideología, por lo que los derechos humanos están por encima. Fueron algunas de las palabras en su primer mensaje como defensor del pueblo de Josué Gutiérrez. Somos JF Digital informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.